Bolívar es uno de los cantones más jóvenes de la provincia de Carchi, con un poco más de 10.000 habitantes y una temperatura agradable que supera los 13 grados centígrados, donde encontrará restos de animales prehistóricos y réplicas en tamaño real en el Museo Paleontológico y el Parque Temático de la Ciudad. Son los fósiles que han sido encontrados en el Cantón Bolívar en diferentes sectores. Los bizcochuelos, rosquetes, pan de maíz y los exquisitos helados con una trayectoria de 40 años, son bocaditos que ofrece la cabecera cantonal de Bolívar, cuyo sabor es reconocido dentro y fuera del país. Desde la capital, la provincia de Imbabura, de todos los sectores, también de la hermana República de Colombia. Son emprendimientos familiares que abren sus puertas a los turistas que llegan de todas partes del mundo, con curiosas colecciones y antigüedades como las que encontramos en esta vivienda convertida en un pequeño museo en la parroquia García Moreno, con pinturas tallados y chatarra convertida en hermosas artesanías. Y también rescatar lo que ya no se utiliza como la chatarra para realizar esculturas. Lagunas, museos, parques y por supuesto el ritmo de la bomba acompañarán su recorrido por tan solo uno de los seis cantones de la provincia de Carchi que espera por usted en este feriado. Gracias. Gracias.